Mira, amigo nunca se filtra por lado derecho. Buenos días, 150 de la verde. Y hola sean bienvenidos a un nuevo video lleno de aburrimiento. Estos son algunas cosas que no sabes de un motociclista. Cuando tenemos el casco descubierto hay 100% de probabilidad que choquemos con un insecto o con una mosca que incluso duele demasiado. ¿Qué viste? Es una abeja. No mames, güey, me pegó literalmente en el ojo. Nosotros como motociclistas día a día tenemos más probabilidad de morir atropellado por un vehículo o un camión. Y esto siempre a diario, siempre nos pasa uno que otro susto de muerte. Cuando compras tu primera motocicleta, todos tus amigos, compañeros de trabajo, todos tus compañeros de la escuela, te van a decir, ahora sí vas a tener muchas chavas, vas a andar arriba para abajo. Y en serio, todo eso, sucede todo lo contrario. Siguen más los hombres y por supuesto te preguntarás por qué. Es muy claro, porque si a ti te gusta la moto, a otros hombres, a otros chavos también le van a gustar tu moto. Siempre te van a preguntar una que otra cosa. Por ejemplo, ¿cuánto te costó esa moto? Oye, ¿cuánta potencia tiene? Pueden preguntar también incluso cuál es tu experiencia más maravillosa que has tenido. Y es eso lo que sucede. Tengas más amigos moteros o que te sigan más los hombres por la moto. Y uno pensando que, oye, me voy a comprar una moto para andar con una que con otra chava a ir paseando, ¿verdad? Pero eso no sucede. Mientras las mujeres no dicen nada, ellas simplemente no les importan, les da igual. ¿A poco no mis compañeros moteros que a ustedes también les ha pasado? Todo motociclista se siente ignorado por todas las personas. Y oye, ¿por qué te compraste una moto? Las motos son peligrosas, mejor te hubieras comprado un carro. ¿A poco no mis amigos? Siempre los automovilistas se te van a atravesar, se te van a meter en el carril. Y es un poco molesto, un poco frustrante. Porque nunca, creo que es muy rara vez que un automovilista te coloque en sus direccionales. No saben cómo duele caer en un bache hasta que se suban en una moto. Sabrán lo doloroso que es caer en un bache. Porque te duele hasta el culo. Incluso te pegas también, te pegas con los huevos en el par del tanque, ¿verdad? Cuando uno cae en el bache. Hay que tener mucho cuidado porque a veces en las curvas hay rocas. O incluso hay desbordamiento, creo que se menciona, de la montaña. Y otra cosa que hacemos los motociclistas. Y esto es lo más maravilloso. Estar acelerando el motor cada vez que entramos en un túnel, en un puente. O cada vez que entramos en una curva a la hora de salir. Eso es una sensación riquísima. Pero la mayoría de las personas les molesta. Y no lo hacemos con mala intención a todo esto. Nosotros también nos molesta un poquito el ruido del motor. Pero lo hacemos cada vez que vamos a bajar de velocidad. Es bueno dar un golpe de gas para ajustar las revoluciones. ¿Saben lo que me da más miedo? Es que me encuentre algún borracho. Y que me vaya a chocar. Imagínate, me choca. Caigo en un barranco inmenso. Obviamente que no sobrevivo. ¡Ira cabras! ¡Uy! ¡Uy! ¿De dónde son esas cabras? Es lo que les venía mencionando. Es un riesgo andar en el cerro. Podría desprenderse las montañas. Podría caerse un árbol. Cuando tengas tu primera motocicleta. Quedas a ir con ella a todos lados. De arriba para abajo. De un lado para el otro. Aunque sea por la tiendita de la esquina. Quedas ir en motocicleta. Es también muy preferible. Que cuando decidas comprar tu primera motocicleta. Es que te pongas a pensar. ¿Para qué realmente lo quieres la motocicleta? Por ejemplo para salir en carreteras. O para en montañas. En terrenos. O sea tampoco vas a meter. Una motocicleta deportiva en una terracería. ¿Verdad? Es muy obvio que no está hecho para esa capacidad. No sé de qué estilo te gusta. Me entregué el tatuaje. Si lo quieres en color. Si lo quieres en sombra. Entonces. Se depende del tamaño del tatuaje. Perdón. Ve que te funciona. El tatuador la regó. Vamos. Hasta Monte Morelos. Son alrededor de las 10.30 de la noche. Está toda la carretera nacional. Completamente oscuro. Llegamos. Allende. Del otro lado hay Retén. ¿Qué tal lo anda? Tan. No sé si invierno apreciado. Pero hace mucho aire. Mucho viento. Y ya. Todavía me falta una hora. Para llegar a mi casa.